Salvador López Brito. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, amigas y amigos senadores. En las últimas semanas he traído ante ustedes, de manera muy respetuosa, algunas propuestas de iniciativas que van con el objetivo de hacer modificaciones en la Ley General de Salud, donde coincide, y ese es el caso de esta que voy a presentar, coincide con el tema de incrementar en la población mexicana, en niñas, en niños, en adolescentes, en adultos, el tema de la educación para la salud. He estado insistiendo mucho porque esto significa la diferencia al tener conocimiento de las enfermedades, al tener conocimiento de los riesgos de padecerlas. En su totalidad, ya tenemos un importante avance en materia de prevención de la salud. Y este es el caso de esta iniciativa, que complementa a las que previamente he propuesto. Iniciativa, y presento ante ustedes este proyecto. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3, fracción segunda, y artículo 27, fracción tercera, así como también se adiciona la fracción décima al artículo 17 y la fracción cuarta al 112, todos de la Ley General de Salud, con el objetivo de fomentar la educación terapéutica, para que se aumente la efectividad de los tratamientos y evitar el costo financiero y social de las complicaciones de las diversas enfermedades, así como también fracasos en el tratamiento de las mismas cuando ya llegan a periodos de cronicidad. Bajo la siguiente exposición de motivos, La educación y el conocimiento de la enfermedad y el tratamiento de pacientes, pueden ser agudos también y crónicos, adiciona un efecto terapéutico a las otras intervenciones, tales como la farmacología, es decir, los medicamentos, conocer los medicamentos que el paciente está tomando, para cuáles son sus mecanismos de acción, para qué fin se los están administrando, y también temas de educación física y nutricional. Sin embargo, en la práctica asistencial de enfermedades crónicas, por la falta de información, motivación y entendimiento de los pacientes, así como también por falta de educación, muchos no cumplen con las instrucciones médicas, impidiendo obtener los objetivos médicos previamente establecidos. Por poner un ejemplo, en el caso de la diabetes, según el Ensanud 2016, el 46.7% de los pacientes no realizan las medidas preventivas que se les prescribe para evitar complicaciones. Por su parte, el Observatorio Mexicano de la Adherencia al Tratamiento, o MAT, encontró que un 35.7% de los pacientes, en especial aquellos con afecciones crónicas, no son conscientes sobre la necesidad de ejecutar medidas terapéuticas o preventivas, y el 17.8%, aunque sí son conscientes, no sienten la seguridad para hacerlas por falta de información y educación, que les entregue la confianza y el conocimiento necesario para empoderarse en el cuidado y en el tratamiento de su enfermedad y de las complicaciones inherentes a la misma. La Organización Mundial de la Salud, al reconocer que la educación al paciente crónico debe ser parte de la intervención terapéutica, estableció la definición de lo que es educación terapéutica, y la define como aquella que habilita a los pacientes a adquirir y mantener habilidades que les permitan manejar de manera óptima sus vidas con sus condiciones de salud. La educación terapéutica es, pues, un proceso continuo que debe ser integrado en el cuidado de la salud y en el sistema de salud. Siguiendo las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, la educación terapéutica es un proceso centrado en los pacientes que incluye concientización, información, aprendizaje sobre autocuidados, soporte psicológico respecto a su enfermedad, el tratamiento prescrito, el cuidado de la enfermedad, los lugares de tratamiento, la información organizacional sobre el sistema de salud y sus comportamientos relacionados con la salud y su enfermedad. Está diseñada para ayudar a los pacientes y sus familiares a entender la enfermedad y el tratamiento y cooperar con los diferentes profesionales de la salud para vivir saludablemente y mantener o mejorar su calidad de vida. A estos objetivos está, pues, orientada la educación terapéutica. De acuerdo a la experiencia, la educación terapéutica ha traído una significativa reducción en el número de hospitalizaciones de pacientes con problemas de asma bronquial, con problemas de diabetes y adicionalmente ha traído una disminución en el número de amputaciones de miembros inferiores y una mejora en la calidad de vida posponiendo la necesidad de estas cirugías, como las amputaciones me refería, hasta en un 75% de los casos. La Ley General de Salud establece la prestación de los servicios de salud desde las instituciones y prestadores de salud hacia el paciente como un receptor pasivo y dependiente de los prestadores. Sin embargo, para responder a la necesidad de una educación en salud de los pacientes crónicos y en su empoderamiento para el manejo de la enfermedad, hace falta en la ley definiciones que fomenten y promueven la educación terapéutica para el paciente, en especial el paciente crónico. Por lo anterior, presento, pues, el siguiente proyecto de decreto. Único, se reforman los artículos 3, fracción segunda, y el 27, fracción tercera, y se adiciona el 17, fracción décima, y al artículo 112, la fracción cuarta, todos de la Ley General de Salud, con el objetivo de fomentar la educación terapéutica. Artículo 3, se agrega la educación terapéutica. Artículo 17, fracción 10, fomentar la educación terapéutica en pacientes con enfermedades crónicas. Artículo 27, fracción 3, se agrega, así como también la educación terapéutica para pacientes crónicos. Y el 112, se agrega la fracción cuarta, fomentar en el paciente, especialmente en aquellos con enfermedades crónicas, la importancia del conocimiento de indicadores en cada una de las etapas de su enfermedad. presento un transitorio y agradezco su atención y en su momento adecuado, en su momento procesal, pues debatirla, discutirla, y ponerla a la disposición de la salud del pueblo de México. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Salvador López Brito.